Nos parece que el tema de seguridad vial es un tema que lo tenemos que poner en la agenda ciudadana. Hay 22 muertos promedio por día en la Argentina víctima de accidentes de tránsito y eso nos obliga a trabajar en la prevención, en la sensibilización. Yo quiero agradecerle a los familiares de víctimas porque han de alguna manera transformado ese dolor que significa la pérdida de un familiar en una acción concreta que es sensibilizar a la población sobre estos temas. La verdad es que el trabajo que se viene realizando desde la subsecretaría de tránsito, la subsecretaría de faltas, es un trabajo importante en la materia. Somos el primer municipio que realiza cursos de reeducación vial para aquellos infractores de infracciones graves como alcoholemia u otras y eso nos pone un poco a la delantera y poniendo en una agenda pública este tema. Haciéndoles un reconocimiento a quienes trabajan en diversas instituciones que las integran personas que sus familiares o algunos de sus familiares cercanos han sido víctimas de un accidente de seguridad vial. Creo que tenemos que concientizar sobre esta cuestión y por eso mismo en esta semana de la seguridad vial tiene que ser una semana de reflexión y pensar que en esta materia somos todos responsables. Lo que ocasiona un siniestro de tránsito, además de un choque, de un paragolpe, de un vehículo, trae atrás de eso el sufrimiento de un grupo de gente que son los familiares de víctimas. Por suerte esa gente se unieron, ¿para qué? Para luchar, ¿para qué? Para concientizar. Ellos lograron transformar el dolor en acción, en acción de concientización. Es un pretexto más para seguir hablando de seguridad vial, de un cambio de cultura, de una responsabilidad ciudadana y esto no es más que un granito más de los miles de familiares que están trabajando que utilizan la pérdida de un ser querido como herramienta que a nadie más le suceda. La problemática vial es nacional, es federal. Como ves en la muestra, hay familiares que van desde Salta hasta Ushuaia, se recorrió todo el país y en esta presentación en la HCD se agregan dos familiares de víctimas de Tigre. Y lo que hacemos con esta muestra es generar conciencia, dar un espacio al familiar también para que hable. La muestra también se exhibe con un documental donde lamentablemente la mayoría de los casos son impunes. Entonces la idea es generar conciencia y que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Tenemos que tener como prioridad al peatón y defenderlo al peatón de los daños que puedan ocasionar quienes conduyen vehículos. Lo que se tiene que tener en claro es que el objetivo del municipio no es la recaudación de una multa. El objetivo que se persigue es la prevención y la educación vial de quienes conducen vehículos. Esta política no tiene que ver con un periodo determinado, sino que es una política continua, una política de Estado que tiene el municipio de Tigre.